Sí, se arranca este año, ahora a partir de hoy justamente arrancan las inscripciones para lo que es la catequesis en la parroquia y en la capilla de todos los niveles, comunión y confirmación. El año pasado lo que se hizo, digamos, a través de videos y mensajes que por ahí el padre Daniel transmitía fue, digamos, un acompañamiento espiritual, pero no se contempla como un año de catequesis, digamos, porque no se hace la parte sacramental. Claro. ¿Y qué pasa con los nenes que, a ver, por ejemplo, debieron recibir los distintos sacramentos del año pasado? Y bueno, los que habían hecho el primer año completo en el 2019, que deberían haber recibido el sacramento en el 20, lo van a hacer ahora en el transcurso de este año, en los primeros meses, digamos, en forma temprana. Y, digamos, y los que tenían que hacer el primer año en todos los niveles del año pasado, se reinscriben ahora como para hacerlo este año, digamos, no se contempla en el 2020, digamos, haber cumplido un ciclo dentro de la catequesis, como que se vuelve a arrancar de cero. Pero entonces a lo largo del año habrá dos tandas de comunión. Exactamente. Dos tandas de confirmación y así. No, de confirmación habrá una sola, porque quedaron preparados con el primer año en el 2019 para recibir en el 20, y como en el 20 no se hizo nada en confirmación, entonces va a haber una sola tanda, digamos, de confirmaciones ahora en el 20, que va a ser en el 21, que va a ser en el mes de junio. Ajá. Tanto en la parroquia como en la capilla. En comunión sí habrá dos jornadas de sacramental. Una en los primeros meses, que no está definida aún, y otra más a fin de año, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Como para poner, digamos, todos los chicos al día con lo que venían cursando. O sea que, por ejemplo, quienes debieron recibir la comunión, por ejemplo, el año pasado, que van a ser los primeros en recibirla en este 2021, y tendrán que hacer un proceso de aprendizaje muy rápido, ¿no? Claro, sí, se va a hacer un, digamos, un sistema intensificado, se va a intensificar, digamos, ahí, en los primeros meses como para hacerlo, digamos, hacerlo puntual y lo más importante, para que ellos no pierdan el año y se puedan tomar la comunión este año. Está bien. Alejandro, bueno, ¿y cómo van a, entonces, de qué manera se van a desarrollar? Me imagino que ya habrán elaborado protocolos y demás para poder tener las clases de catequesis. Claro, nosotros ahora estamos abocados a lo que es la inscripción. Y de acuerdo a la matrícula que haya en todos los niveles, de ahí, ¿no es cierto?, lo vamos a adaptar a los protocolos de COVID. Digamos, los vamos a hacer en grupos reducidos, en diferentes días, los niños por un lado y los papás por otra parte. Ajá, ajá, muy bien. Ah, claro, porque yo también quería saber, digamos, acá en la particularidad es que, desde hace un tiempo a esta parte, los papás acompañan el desarrollo de la catequesis. Claro, porque, digamos, nuestra parroquia, la catequesis que nosotros llevamos adelante es familiar. Claro. Y como es familiar, concurre, digamos, el niño con un papá, con la familia, digamos. Está muy bien. Van a ir el mismo día, digamos, en el mismo día, en el mismo horario, pero van a estar en lugares distintos. Bien, ¿cuántos catequistas son? Mirá, gracias a Dios, este año se han sumado catequistas nuevos. Ah, qué bueno. Como era, este, que van a aportar su servicio a la parroquia, digamos, y superamos como los 23 vamos a hacer este año. Muy bien. ¿Qué es entre la capilla de San Francisco de Sales y el templo? Entre capilla y la parroquia acá del centro, digamos. Este, justamente, precisamos más catequistas este año por el tema de, no es cierto, de adaptarlo al protocolo de COVID. Sí, claro. Y el tema, por ejemplo, ¿y en grupos de cuántos van a vivir los chicos? Y bueno, no van a superar los 15. Ajá. La idea es hacer grupos de chicos de 15. Está muy bien. Digamos, este, que ya tenemos lugares previstos donde se va a trabajar, solamente queda ver la matrícula y ahí armar los grupos y distribuirlos en los lugares. ¿Y en qué horarios va a funcionar, básicamente? En la parroquia va a funcionar todo mayormente a las 20 horas. Ah, a las 20 horas. Ajá. Solamente va a haber un nivel por día, de lunes a jueves. Por ejemplo, el lunes va a arrancar primero de confirmación, el segundo de confirmación a las 20. No va a haber otro grupo ese día. El martes va a ser comunión, el miércoles otro grupo de comunión, el jueves otro grupo de confirmación y así. Cada día va a haber un nivel, pero no se van a superponer. Claro, los chicos a las 20. ¿Y los papás? A las 20. Van a estar, digamos, en diferentes grupos, pero van todos al mismo lugar. Van los papás junto con los chicos, pero se trabaja en grupos diferenciados. En grupos diferenciados. Los chicos van a estar con los castequistas por un lado, en grupos reducidos, y los papás van a estar, digamos, ellos con sus cosas en otros grupos aparte. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, pero Alejandro, ¿a partir de cuándo comienzan? Cabe invitarlos para la misa de inicio de la catequesis. Siempre iniciamos el año con una misa, que convocamos a todos los chicos que se anotan para la catequesis, que va a ser el domingo 14. Muy bien. A las 9 de la mañana se va a hacer en San Francisco de Sales, y el mismo día a las 10, acá en la parroquia del centro. Perfecto. Y el 15 ya se arrancaría con el que es lunes, con el primer grupo. Muy bien. Que arranca segundo de confirmación. Perfecto. Alejandro, ¿qué elementos deben llevar? Bueno, no, los chicos llevan algo como para anotar y unos lápices, y después, los primeros años, siempre se les hace comprar, digamos, un cuadernito, que es una guía para ellos, digamos, donde tienen las actividades para trabajar con los catequistas, que lo usan en primero y en segundo después. Perfecto. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias.